Música Ser bienvenido A la rea de con las platas divertidas Que la carrera me va a entrenar Yo quiero no ser a la boca que no toda esta rea Eres Naruto, yo soy el mío Eres que rota, se compre un besa y lo cague Nunca se atiende, siempre se sigo más adelante Chavo, su sueño nunca me da por vencido Yo lo único que quiero es que soñemos a vos amigos Ven un camino, te mantengo, no te haré daño Ven conmigo a ser el mundial de ninja Voy a demostrarte, el que está hecho es que la ninja Yo seré una jugada Vamos Naruto, sé que puedes lograrlo, nunca te renda Tú eres cinta ninja de la aldea de Conoja Sigue luchando por tus sueños, sé que vuelve lograrlo Está listo para esto, pues entonces comencemos Sí, 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 sí Eres loco Eres loco Lo he intentado con la ruina pero para eso que entiendan que somos los nada Venga, mordale Naruto, no hagas caso a lo que te diga esa cosa Este gran conejo me conmectiona, devolverme todo Si hago lo que me dice, yo voy a acabar con pibina Pero déjame decirte que eres una marioneta Más de bombón, no te dejes manipular por ese conejo Más de bombón, no te dejes de la noche, si es como nosotros, serán solo una parte más fechosa De tu vida, eso ya me lo han dicho más de mil personas Y sigo aquí a pie sin un rasguño, gato asustado Ya sacado, te voy a terminar, ya no te cuento Hermano, tu camino de gloria, sacame aquí ahora No pienso convertirme en un mundo como ustedes Nunca me daré por vencido, yo te voy a salvarte Aquí donde robé conozco, solamente hay amor, ya no queda vida Tu sufrimiento se acabará Cuando nosotros ya tenemos la caída ¡SUSHKE! Tu.. Ma mateo.. Libero.. Lo.. 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 Timo! Parece que el impiota de Naruto fue acapando por esa cosa A la que llamamos glitch Hay que acaparlo para que así deje ya de agonizar Pronto será el nivel, ya lo verán Solo espero un interés ¡No se me hagas que hay! Vaya pero mira quien llegó a esas razas Que te va a decir algo que vas a correr a acabar conmigo Deja de usar el cuerpo de Naruto como un existente No te creas tan fuerte y no te gasto y tengo miedo ¿Cómo sos que únete? No invertiremos un montón Vamos conmigo, no tengas miedo No soy idiota común, pon acércame a ti Y me decepciona con mi eres fuerte La verdad es que me da risa Naruto, tú sigues ahí Dentro nunca te das por vencido Sé que tú puedes lograrlo Solo recuerda a ti serás querido Yo creo en ti Vamos Naruto, tú eres un ninja reaccionada Quien es esta cosa Va a ser Yo ya estoy Muerto Vamos Naruto La bestia Debe liberar No Que vas a morir Es lo que, me gusta pa-sa-da-pollo Parece que, ese gris, es demasiado fuerte Dos, dos, cinco, tres, de ese niño Nunca se ha traído en este cuerpo Todo este mundo se morirá Tontos serán sumidas por el mismo que está la vida Vamos de nuevo, vamos de nuevo Hablarte de mi vida, te voy a vivir Seguire repitiendo mami Toda tu historia, toda tu vida Toda tu vida, tu vida, 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 tu vida Toda tu vida, tu vida Ven conmigo, seremos grandes Nunca voy a demostrarte De que estás hecho, te voy a vivir Yo seré un gran cabello Vamos a luchar, sé que puedes lograrlo Lo que te renta, tú eres un gran ninja De la aldea, te conozca, sigue luchando Por tu sueño, se queme y te esplocando Estás listo para esto, pues entonces comencemos ¿Qué está haciendo mayor? Pues que soy ahora mismo Estos están poniendoすごい Soy prácticamente yo Lo único que quería Es lo único que detiene Ni solo se aline nada Yo solo quiero En el video antes de eso Y mí tiene felicidad Vuelvan notenar, que estás quejando Entre dimensiones de caricatura Ya vaya señor Pues que soy ahora mismo Estos están poniéndose La culpa le dobló el día, fue arrasada y mis amigos al mundo me quedan, na, ya Naruto escúchame, volveremos con el esfuerzo para que haga alguna más rica vez con esa maldad que los pinatos se despierta y cuento de miedo a su Ya